Estamos de regreso y les contamos que 26 millones de dólares invertirá el municipio de Quito en prevención para disminuir los riesgos que enfrenta la capital ante fenómenos naturales. Las autoridades ya trabajan en zonas identificadas con esta problemática como la quebrada de monjas, la quebrada del payaso y en las laderas del pichincha. Quito enfrenta varios riesgos debido a los constantes cambios de clima. Es así que las autoridades ya realizan trabajos de mitigación y preparan un plan ante diversos eventos climáticos. 26 millones de dólares de inversión en temas de prevención con un enfoque particular en zonas de quebradas. Terminó de hacerse también el plan especial que se desprende de la ordenanza verde azul. La semana anterior tuvimos un incendio forestal en un lado de la ciudad y mientras en el otro extremo estábamos trabajando en eventos tanto de inundaciones como movimientos de masa, productos de la saturación de los suelos a partir de la lluvia. Aunque son varios los riesgos que enfrenta la capital, los cuatro principales son los movimientos en masa, las inundaciones, el desbordamiento de ríos y el colapso de estructuras. El mapa de riesgos de estos cuatro eventos es significativo en la ciudad, pero nosotros por ejemplo estamos haciendo el cuidado con emaseo de los pasos a nivel, por poner un ejemplo. Estamos ya trabajamos hasta el día sábado en un cambio de rejillas, de contención y de cambio de sumideros. En torno al fenómeno del niño en Quito se podrían presentar dos escenarios. El primero, en caso de que el fenómeno sea fuerte en la región litoral, en Quito se podría presentar una época seca. Nos viene trayendo emergencias como incendios forestales y un posible desabastecimiento de agua. Y asocia también con una problemática a nivel nacional que hemos estado teniendo estos días, que son estos cortes o cortes de energía eléctrica. Y para Quito capaz nos puede estar afectando en infraestructuras estratégicas y una de ellas es el tema del MED. Sin embargo, en caso de que el fenómeno del niño llegue debilitado, en la ciudad se incrementarían las precipitaciones, especialmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué se ve con mayor frecuencia afectado ahí? Es por ejemplo el tema de la movilidad, el tema de tránsito, el incremento de accidentes de tránsito que se da en ese sentido. Y también tenemos ahí con mayor frecuencia el ingreso de esta agua a viviendas y por lo general está asociado a la pérdida de los deseres. Así mismo las autoridades ya trabajan en zonas identificadas con mayor riesgo, entre ellas la quebrada de monjas, la quebrada del payaso y las laderas del pichincha. También prepárese en la casa, limpie las cañerías, los sumideros, mantenga limpio el patio, vea que su alcantarillado esté funcionando bien, porque esa también es una forma de prevenir que no haya inundaciones en su casa. Está previsto que este martes la Secretaría de Seguridad presente el plan Eventos Climáticos y Época Lluviosa ante el Consejo Metropolitano. Nueve de la mañana con doce minutos, qué gusto, Ale, ¿cómo estás? Buenos días, quería venir con la de la tri, pero dije, es noticiero, hay que estar formal. ¿Serios? Me puse la celeste, por si acaso como el azul ahí de Ecuador. Está muy bien. Ya te cachas. Me tendría que venir de amarillo para hacer la bandera, pues. Es que nos mandaron una paleta de colores, no había amarillo. A la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Vamos a seguir con más información y les contamos que al menos 11 puntos problemáticos estarían provocando las inundaciones en el sector de Tumbaco. Esto tras la fuerte lluvia que provocó, que soportó la capital la semana pasada. Precisamente por eso la empresa metropolitana de obras públicas ejecuta varias acciones para evitar que esta situación se repita. Por más de una ocasión, las fuertes lluvias en Quito provocaron inundaciones en Tumbaco, específicamente en la Ruta Viva, donde el redondel de la Morita fue el más afectado. Según la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas, serían al menos 11 los puntos problemáticos, entre ellos sumideros mal colocados, construcciones irregulares y el desbordamiento de canales de agua de la zona. Los canales están con una capacidad de tránsito de agua de apenas el 10 o el 20 por ciento. De tal forma que cuando existen las lluvias intensas, lo que hace es desbordar por completo y bajar por las calles aledañas. A decir de la autoridad, algunos sumideros estarían colocados en la vereda y esto estaría evitando que cumplan su función. De tal forma que no están funcionando, sino únicamente cuando sube el nivel de saturación del agua y logra desfogar. Además, el funcionario explicó que las construcciones irregulares provocarían que bajen escombros y lodo a la vía. De tal forma que está provocando deslizamientos de tierra, juntándose con los materiales granulares que se encuentran en las casas en construcción, en el área de influencia, de tal forma que todo ese material se acarrea y viene hacia la parte más baja del redondel. Por ello, la EMOV ya ha iniciado con los trabajos necesarios para evitar que estas inundaciones continúen ocurriendo. En total ya han resuelto siete de las once problemáticas de la zona, entre ellas la expansión de una de las alcantarillas de este redondel. Ampliarle de un metro a tres metros como corresponde, adicionando también trampas de sedimentos y de basura en los costados. Además, la limpieza de sumideros a cargo del EMAPS continúa realizándose, pero piden también la colaboración ciudadana, pues quienes botan basura a lo largo de toda la vía provocan que las alcantarillas se tapen y dificultan el ingreso del agua a la alcantarilla. Que esas soluciones se den para nuestros vecinos de Tumbaco que le están pasando mal cada vez que llueve. Y ahora nos vamos a hablar de los moradores del barrio La Esperanza, que está ubicado al norte de Quito, que solicitan la implementación de un puente peatonal, esto en la vía occidental. Ellos aseguran que es imposible cruzar la avenida por el alto flujo vehicular. Vamos a ver. Decenas de ciudadanos arriesgan su vida diariamente, intentando cruzar la avenida occidental a la altura del barrio La Esperanza en el norte de Quito. Corriendo es un peligro, la verdad. Uno va corriendo a cruzar a comprar algo así al lado y es un peligro, de verdad. Esta es una avenida de ocho carriles, en donde hay un puente a desnivel y un redondel, lo que complica aún más el paso peatonal. Unos tres barrios tenemos de aquí hasta el primer puente que hay, es una legarda, mucho lejos, muy lejos de aquí. Y al ser una vía principal, los autos circulan a altas velocidades y los peatones tienen que sortear los vehículos para cruzar. A la occidental, entonces los carros no pueden ir lento, van a la velocidad normal, que es rápido. El problema es el poder pasar nosotros, las personas no podemos pasar. De acuerdo a los moradores, alrededor de ocho minutos tardaría pasar por este tramo. Y ya se han registrado accidentes. Atropellamientos, se han habido atropellamientos. Por ello solicitan a la empresa de movilidad y obras públicas la instalación de un puente peatonal. Tampoco hay semáforos, tienen que caminar hasta allá para poder cruzar. Que pongan un puente peatonal para poder pasar a la gente, los estudiantes, que incluso que suben a los colegios de acá. Solicitamos una entrevista a la empresa de movilidad y obras públicas y nos informaron que realizarán la inspección correspondiente antes de realizar un pronunciamiento. ¡Muchas bellas! Arranca el concurso que todos están esperando. ¡Qué bella! Y sí, vamos con nuestro cuarto participante del día. Así que, bueno, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos hasta el Hotel Fénix. Así es que vamos a dar nuevamente un saludo a nuestra compañera Steffi Paz, que ya se encuentra ahí en el lugar. Cuéntanos, Steffi, ¿cómo está la energía por allá? ¡Guagua linda! ¡Guagua linda! ¡Guagua linda! Y ustedes ya escuchan aquí a nuestras barras que han venido lindísimas aquí en el Hotel Fénix. ¿Qué pasó con esas barras? ¡Muchas bellas! 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 Sin duda, están muy, muy emocionados. Son nuestros cuartos participantes en este concurso para elegir a la guagua más linda. Nosotros nos trasladamos volando rapidísimo y ya estamos aquí con nuestro maravilloso jurado, mi querida Sheffi. Y ahora recuerda, si es una experta en batería, en barico, en el estudio, debás actualmente en una maestría. ¿Cuál es tu recomendación para nuestro cuarto participante? Compañeros, nada, que lo bonito que se ve de la guagua, pues el rey. De bonito y de... Vamos a ver, ¿qué es eso? Muchísimas gracias. ¿Qué pasó con esas barras? Pero bueno, seguro ustedes han escuchado también de... A ver, a ver, a ver. Tú mismo yo quiero que te presentes, por favor. ¿Cuál es esa frase por la que seguro muchísimas personas te han visto en redes? Como dice, carichina, nunca más, mi reina. Eso por ahí es... Y no, yo ahorita veo el ambiente, ¿no es cierto?, de la tricolor, es algo que me llama la atención. Gracias, chicos, por la bienvenida. Y vamos a ver qué tal la guagua, porque la veo, está muy linda. Nuestro querido David Valle nos estará contando todos esos pequeños tips para preparar delicias culinarias. Pero ahora sí vamos con Elizabeth Cabeza. Seguro ustedes la recuerdan, ex participante de MasterChef. Sin embargo, tiene actualmente ya una cafetería. Elika, mi querida Elika, cuéntanos su recomendación para el día de hoy. Bueno, el nivel está súper alto. A los demás concursantes, muy pendientes de pequeños detalles que estamos dando. Entonces, súper rico el relleno, el pan, que está súper bien elaborado. Y ya saben, siempre va a ganar la mejor guagua del pan. ¡Perfecto! Muchísimas gracias. ¿Qué pasó con esa barra? Ahí, en el Hotel Phoenix, ¿no? Ya queremos ver esa guaguita. Como siempre, cada uno de los emprendimientos o los hoteles que nos reciben con tanto cariño, se esmeran las guaguitas que estuvieron en la mañana. Me impresionaron del hotel. ¡Diez sobre diez! Realmente se veían preciosas. Estas del Hotel Phoenix, ya vamos a esperar a que nos muestren en pantalla para verlas. Y quién sabe, mañana tenemos el puntaje del jurado calificador para esas guaguitas. Y los del Wynnham, las tres fueron diez puntos. ¡Perfecto! Es que está difícil la competencia. Son cuatro participantes hasta ahora y les ha ido muy bien. Me llamó la atención de las del Wynnham Garden. Perdón que te interrumpa, André. Las del Wynnham Garden, por ejemplo, tenían este relleno de chocolate con maracuyá. O sea, un relleno especial, poco convencional. Yo nunca lo había visto y me gustó mucho lo que decía el jurado, ¿no? Que la pastelería, la masita de la guagua era especial. E incluso no tenían el fondant tradicional, sino de la misma masa le sacaron el color. ¡Increíble! O sea, una cosa de MasterChef. Es que yo creo, literal, es que yo creo además que todo este concurso saca, ¿no? Esta creatividad que tienen los ecuatorianos para mostrarnos un poco más de esta gastronomía de nuestro país. Y sobre todo porque la guagua de pan, estamos ya en época de guaguas de pan. Y seguro durante todo este concurso, que ya llevamos once años realizándolo. Once años, increíble. Pues bueno, ha mostrado lo mejor de nuestro país y del talento que tienen todos los ecuatorianos. Pero además, decirles que Eli decía que la competencia está bastante ajustada por ahí. ¿Cuántas guaguitas ya vamos a mostrar? Vamos tres. Tres guaguas con el Hotel Félix sería la cuarta. Se ve la cuarta. Que ya les vamos a presentar. No se queden con las ganas. Es que así no somos nosotros. Nos gusta dejarles picados a los televidentes para que se queden siempre con nosotros en este concurso. A mí me gusta, la verdad, la de chocolate. Ay, a mí también. Sí, soy mea golosa la de chocolate. No me gusta tanto la de crema pastelera. Pero dicen que hay unas recetas de crema pastelera que no son tan dulces. Así que va a favor. ¿Y la tradicional de Guayaba? Ay, también deliciosa. Esa es la tradicional. Sí, la tradicional. No, no, yo no sabía que era la tradicional. Mira usted, si en casita nos está viendo, escríbanos a redes sociales. Estamos en Teleamazonas Noticias para que usted también comparta si tiene alguna receta o algún lugar que quiere que la camarita visite. Y al número de la comunidad también para que nos comente qué tal las guaguas. Es más, yo creo que una vez con el concurso usted se tiene que ir a dar una vuelta por todos los lugares que les presentamos. Es que eso pasa, ¿sabes? Para que también pueda verificar. Yo quiero sugerir algo, ¿qué tal si para la final pedimos que nuestro público vote por su guagua favorita? Sí, sí, sí. Muy bien. El voto del público es el decisivo en las guaguitas. No sé si nos confirma el productor si este año será igual. Vamos a rodar las imágenes. Vamos a tener unas imágenes. Vamos a rodar las noticias ahí para que las veamos desde el Hotel Fénix. Mañana tendremos el puntaje del Hotel Fénix. Ahora por tiempo obviamente no logramos ver, pero mañana les tenemos el resumen de cómo les fue. Mira. Son las guaguas tricolores aprovechando que hoy juega la selección. Vemos ahí un Richard Carapaz. Sí, está aquí su medalla. Están todos los deportistas. Ahí está la bicicleta, qué linda. También, qué bonito, qué bonito en verdad. Nuestros seleccionados, a ver si avanzo a ver, por ahí veo. Ecuador, Ecuador. Para mí que es Edender Valencia, Incafé, Paez. ¿Quién para estar por ahí? ¡Kendry! Y también están todos los seleccionados. Qué lindo, gracias al Hotel Fénix por abrir las puertas con tanto cariño. Qué lindo, ya están todos sus barras. Maravillosos, maravillosos. Y la barra importa un montón, ¿no? Totalmente. Mañana, mañana vamos a tener la degustación del Hotel Fénix. Usted no se va a quedar con las ganas. Ya sabe que siempre la guagua linda, 11 años con ustedes. Ahora, también, ese acompañante que tiene la guagua de pan. Ahí le vemos. Ahí está la cola de Inca, morada. ¡Qué delicia! Me adivinó el Freddy Topata que está haciendo cámaras en este momento. ¿Cómo les gusta la cola de Incafé? Gracias, Freddyito, por esa topa. ¿Espesita o un poco más líquida? A mí sí me gusta espesita. Espesita. Y con harta fruta. Sí, no, yo me... ¡Quíteme las frutas! ¿No te gusta la fruta? Como esta niña melindrosa de niña por ahí. Mi mamá debe estar así como, por Dios, Andredita, por Dios. No, me gusta con babaco, con frutilla, le ponen piña. ¡Ay, no somos de las mismas, Gaby! ¡Somos de las mismas! Vamos a ver si nos dan el desayuno acá en Televazón. ¡Gracias! ¡Gracias a todos por acompañarnos! Mañana tendremos a la guagua del Hotel Fénix, así que, por favor, esté siempre pendiente a nuestro noticiero local desde las 8 de la mañana. Bueno, desde las 5.55, por favor. Exactamente. Un abrazo inmenso para todos y a comer rico. Colada, morada, guaguas, van y que gane la tri, por supuesto. Y vaya poniendo en la lista todas las guaguitas que le presentamos para que vaya a disfrutar en familia. ¡Que viva la tri! ¡Que viva la tri! ¡Viva la tri!